Y sigue el tra, el tra, ca, tra Yo quiero que, que vengas a cantar Yo quiero que, que vengas a bailar El baile que conoces se llama el tra, ca, tra El baile que conoces se llama el tra, ca, tra Y sigue el tra, el tra, ca, tra Que se acerquen todas Que se acerquen todas Que se acerquen todas, 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 todas Que se acerquen todas, que se acerquen todas Que se acerquen todas, 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 todas Y sigue el trá, el trácatra Y sigue el trá, el trácatra Y sigue el trá, el trácatra Chibón, 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 chibón Acérquense un poquito, acérquense un poquito Acérquense un poquito, acérquense un poquito Bueno muchachas y muchachos, acérquense para que canten conmigo Currutá, currutá Empújale, que empújale, que empújale la aguja Empújale, que empújale, que empújale boquitos Currutá, currutá Currutá, currutá Que bueno que está Y sigue el trazo Hagamos la cola, hagamos la cola Y busquen su pito pa' que piten, piten, piten Hagamos la cola, hagamos la cola Y busquen su pito pa' que piten, piten, piten Y sigue el trazo, el tra-ca-tra Y sigue el trazo, el tra-ca-tra DJ Brand, con mucho gusto ¡Bam!